La evaluación que hace Ecologista Nación sobre un estudio, un informe que va a presentar próximamente sobre el estado de opulación de las edades en la provincia de Cádiz, bueno no, mentira, de Andalucía, pero esta se refiere a la de la provincia de Cádiz, como estamos hablando. Vale, pues Ecologista Nación reclama una adecuada depuración de todas las aguas residuales del municipio de Arco. La Directiva 91 de la Comunidad Económica Europea, del Consejo de la Comunidad Europea, perdón, la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea y el Real Decreto Ley 1195 obligan a proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas. Han pasado más de 20 años y el cumplimiento de este mandato deja todavía mucho que desear en los municipios andaluces. La respuesta de España confirma lo que la Comisión Europea considera una infracción sistemática de la normativa de la Unión Europea, ya que son más de 600 las pequeñas aglomeraciones de España, que aún presenta carencias, por lo que se ha enviado un dictamen motivado. Se ha enviado un dictamen motivado, el mecanismo previo a la adopción de sanciones, al no tomar medidas concretas para solventar el problema lo antes posible. La Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga una multa a tanto alzado por un importe de 46 millones, o sea, 46 millones y medio. La Comisión propone también una multa diaria de 171.217 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal diste su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. Aunque Arco cuenta con la depuradora, los datos de sólidos en suspensión, nitrógeno, fósforo y demanda química de oxígeno superan en algunos casos los límites legales, por lo que podemos afirmar que esta estación depuradora de aguas residuales no depura correctamente y necesita una modernización. Además, todavía existen pedanías y explotaciones agrícolas arcenses que no tienen conectados sus colectores a la depuradora, por lo que los vertidos llegan a los ríos Guadalete y más aceite sin el adecuado saneamiento. Por otro lado, Ecologista Nación reclama de la ciudadanía, de los usuarios del río y del propio Ayuntamiento de Arco una defensa y protección activa del río Guadalete y de su afluente más aceite, puesto que deben volver a ser cursos fluviales vivos. No solo las aguas, sino también las riberas y todo el ecosistema fluvial ha de ser recuperado y preservado, con toda la población comprometida en el disfrute y la preservación de este patrimonio natural que a toda costa tiene que ser dignificado. Arco de la Frontera, 11 de febrero de 2007.